¿Estás contento aquí? No hay nadie contento, todos están enojados. A ver, digan, yo estoy contento. Yo estoy contento. Ah, entonces yo también estoy contento. Los demás están contentos yo también. Mira. Dijeron que hay una fiesta y que va a haber payasos. Ay, ¿y dónde están los payasos? Ay, somos nosotros. ¿Ah, somos nosotros? Sí. ¿Yo soy un payaso? Sí, pero como que está raro. Como que está muy raro. Es que vengo del pueblo norte. Y allá hace mucho frío. Ah, con razón, ¿verdad? Coala está al revés. Ay, lo puso al revés. Oye, pero esto parece un perro. Sí, sí es un perro, ¿verdad? Es un coala, está dormido ahorita. No hay que despertarlo porque luego no tal y no muerdo. Pues yo mientras voy a estudiar mi libro. No, es que vamos a jugar con los niños. ¿Cómo vas a leer tu libro? Bueno, yo a mí no me gusta estudiar. He estudiado la Biblia también. Ah, sí. Entonces, ¿sabes qué dice la Biblia? Pastor Joel me ha enseñado. ¿A poco? Sí. ¿Y qué dice la Biblia? Ahí yo me enteré de muchas cosas. Ah, ¿y qué dice? Que Dios hizo al mundo, que Dios hizo a los niños. ¿Y qué más? Y que le puso nombre a la primera persona, al primer hombre. ¿Y cómo se llama? Se llamó Adán, ¿verdad que sí? ¿Y la mujer cómo se llamó? Eva. Y ellos tenían como apellido, Pérez. ¿Así dice la Biblia? No es cierto. Sí. ¿Vean qué sí dice? Sí. ¿Adán Pérez? Sí, porque Dios les dijo, si comes del fruto prohibido, perecerán. Ah, no. Es perecerán, no perecerán. Bueno, pues es que... No, payasito, tú de veros no les vi en la Biblia. Sí, también vi que allí en la Biblia se registra el primer accidente automovilístico. Cuando David mató a Goliat con una Honda. No, payasito. Ah, no. Entonces, con una itálica. No, tampoco. Con una... Ya no sé qué partes de motos hay. No, es que no era una... Ah, no era una moto. No, no era de eso, ¿verdad que no? Entonces, está muy equivocado. No, es que él no entiende la Biblia, nada más. Yo lo leo en mi casa. Sí, pero tienes que venir al culto. Los niños por eso han venido, ¿verdad que sí? Sí. Porque quieren saber de Dios y de la Biblia. Por eso están aquí con nosotros. Y estamos muy contentos, ¿verdad que sí? Sí, sí. A ver, ¿quién está contento? Una sorrisa. A ver, ríganse. Regalen una sorrisa al que está a su lado. Dile, dile. Ríganse, ríganse. A ver. Ríganse. Los niños quieren cantar. Sí, vamos a cantar un canto. Vamos a cantar un canto. Un canto. A ver, pero el que no se ponga de pie, pues no va a haber nada para ese niño. Porque los niños tenemos que poner con la...